Entonces, lo que les decía, necesito vendas, son aquellas. Tengo, vale, vale. Me curo, aproveche y me curo aquí. Creo que no me vi curar aquí, debí salir corriendo. Gracias, Steven. Todo va bien, se escucha perfecto. Se escucha perfecto, al parecer. Entonces, muy, 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 muy bien. Continuemos. Vale. No tengo cámara. Nos la quitaron en la última transmisión. En el directo pasado. Ay, entonces, a ver. Corro, 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 corro. Por aquí no hay salida. No, por aquí no hay salida. ¡No! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Subi, 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 subi. Bien, 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 bien. Me voy, me voy, me voy. Empezamos fuerte. Mientras tanto, sigamos. Pues, por aquí no creo que sea. What the fuck? Camino extraño. Lo único que veo es poderme tirar. Vale. No. Ay, no mames, esto me mata. Ahí vamos. Ay, no. Ok. Oh. No, no funciona. Nope. Nope. Pero, ¿cómo? Esa flecha persigue. A ver, voy a hacer una cosa. Creo que no he leído los diálogos. Y creo que lo que quiere hacer uno de estos es simplemente hacer un pis. Entonces, voy a darle tiempo. Cuando gire la linterna, simplemente salgo a respirar. Y voy a esperar un rato a ver si se les antoja irse. Tienes que me dar nick, si te da vergüenza puedo disimular. Vale, voy a esperar. Te haré daño, ¿cómo? Y yo como sé cuando me estoy ahogando. Ahí. Ya se fueron. No miedito, ya no veo la luz. Se fueron. Bien, era tan fácil como esperar. Y yo metiendo el pique. A ver, vamos. Al suelo. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Ok, no hay nadie. Y está mi cámara al fondo. Perfecto. No. Mi cámara. ¿Cómo? No, el colegio no. No, el colegio no. No me dejes ir. Ok, supongo que tendré que completarlo. Entonces, a buscar. Oh, sí. Qué divertido. Acabo de apretar todos los botones del teclado. Y lo único que vi fue ruido. Vi ruido. Vi ruido. Vale, ok. Otra más por completar. Me encantan esos momentos. Contenido de alta calidad. Ay, maravilloso. Ay, luego me están llamando. Es en la otra habitación. ¿Es aquí? No, aquí no es. Aquí ya ni siquiera puedo interactuar. Están llamando en alguna parte. ¿Teléfono? No. Aquí no hay nada. ¿El phone? Sí, ve el teléfono ahorita. ¿Por aquí? ¿Teléfono? No. Espero si voy a... No. ¿Teléfono? No. El teléfono sigue siendo al fondo. ¿Y baterías? No, tampoco hay baterías. Baterías. Oh, my... Viene. Sí, viene. ¿Qué me está perci... No sé qué me perci... No sé qué mirar. No sé qué. Ni asustacó. Ni asustacó. Ni asustacó una pared. Fue hermoso. Y no tengo pilas. Necesito pilas Estoy super, 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 super tenso Creo que ya no me debe salir nada, ¿no? Tengo miedo contestar Oh, shit, acaba de explotar algo en la calle ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Oh, gracias a Dios que estás vivo? ¿Te necesito que estés calmo? ¿Te vamos a tener ayuda? ¿Te vamos a salir? ¿Te queremos encontrar un lugar para esconder? ¿Alguien de seguro de un lugar seguro en tu corazón? ¿Te recuerdas el sabor de tus dedos? ¡Ay, pues! Ya todo miedo de salir Uno, dos, tres, se fue Ay, no sé, estoy corriendo No sé a qué estoy corriendo, no sé a qué lo estoy corriendo Oh shit, me la vi de frente No abre Ay Me acaba de estallar la patata Bajo otra vez Una, dos Ay, no quiero Tres Pero no sé para dónde tengo que correr Y no veo nada No veo nada, no veo nada Mira, me le puse de frente Me le puse de frente Tengo mucho, mucho, muchísimo miedo Ok, vale, por allá no puedo ir, esto no abre Y si me escondo Creo que es una estupidez porque igual me van con... Se le parte, la madre, si no Vale, vamos, vamos, vamos Se puede, se puede Ah, I'm sorry Ah, aquí me puedo cubrir ¿O no? ¿De dónde me tiran las flechas? ¿De dónde me tiran las flechas? Es que me tiran flechas Vale Ok, ahí me lo pasé Ok, listo Y aquí Ok Tiene baterías No, tiene baterías Vamos, una, dos, tres Ni siquiera miro para atrás Ni siquiera miro para atrás Ni siquiera miro Oh, shit Oh, shit Me la acaba de tirar en si Corre, 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 corre Ok Voy a estar a esa piedra Una Mi micrófono es mi protección Oh, yeah Sí, señor Voy, voy, voy Una, dos, tres Uy, me dispararon Genial Ahora Supongo que me escondo allí Vamos, 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 vamos Sigo derecho ¿Qué es esto, vendas? Bien Esta gente ya toda verde Toda dedicas Ok Ok, a correr, a correr, a correr A correr Uy, uy Qué escalofríos Vámonos, 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 vámonos OUCH 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 Va a caer We have you It's okay Shh We have you Estoy super paniqueado If the gospel isn't done yet You will record your own resurrection You will complete your gospel Esta gente está crazy Sáquenme Uy, uy Bueno, mío Ah, mi Acabó Mientras no me tiren al agua Perfecto Todo me va a ir Me van a tirar tierra Me va a pasmar por este huequillo Hola No Please Don't Please Don't Please I have mucho miedo Oh, God Saboca Dios Súper genial Me encantan esos sustos Los detesto cuando me pasan, pero Un rato después son maravillosos Ok, puedo mover la cámara Una vez vi un video de que debería ser uno si esto llegase a pasar en la vida real Y si no mal recuerdo Primero hay que empezar a romper el ataúd por la parte de los pies Ahí estamos Pero pues Esta gente que me echó Echaron tres piedras con la mano y ya Ok, tengo cámara Tengo cámara Tengo batería Muchísimas gracias Puedo coger esto, ¿no? Menos mal Pues no siendo más Muchísimas gracias por Por estar viendo el directo Muchísimas gracias por todo Y nos vemos la próxima semana Chao, chao